Muy buenos días, profesora María Olivella. Mi nombre es Peter Morales. Estudié en la Universidad de Panamá, en la Facultad de las Ciencias de la Educación, en la carrera de licenciatura de Educación. Vivaría de Anés Universitario de Cunayana. Hoy voy a explicar un pequeño video tutorial de la danza. ¿Qué es la danza? La danza es un arte que se basa en la expresión corporal, generalmente acompañada de música, que es una de las formas más ancestrales del ser humano, que se puede tener fines artísticos y entretenimiento o religioso. También existen danzas de muchas danzas alrededor del mundo y de diferentes culturas. Cada una de ellas tiene sus propias reglas y pasos que deben ser respetadas para su ejecución y requieren de entrenamiento y de la cualidad particular de cada bailarín. Muchas gracias. Muy buenos días, profesora Julia Olivella. Mi nombre es Peter Morales. Estudio Universidad de Panamá, Facultad de Ciencias de Educación Pública. En este momento voy a hablar sobre tipos de danza. Son los diferentes danzas. Las danzas populares o folclóricas. Las danzas clásicos, las danzas modernas, las danzas contemporáneas. Las danzas populares folclóricas son los pasos transitarios de las culturas. Por ejemplo, las danzas árabes y las danzas árabes. ¿Cómo se vayan? Se vayan los primeros pasos. Se vayan los langos, apoyan las manos y los brazos. Se les daña hacia Angl希望. Se vayan para hernes y las danzas na uz rune. Se vayan unwediles. Se vayan las manos y los brazos así. Se vayan las mar stopped a caminar hacia el frente y lo hacía. Se vayan pronto ayer. Se vayan las danzas. tradicionales una como se vayan primero voy a primero paso primero agarrar los maracas y también se vayan los pies piernas hacia atrás y también vayan 6 hombres y amén juntos se vayan muy buenas tiene que haber universidad de panamá facultad de educación primaria al programa de anexo voy a decir la importancia la práctica de la danza la danza es un lenguaje del cuervo y a la vez una actividad psicomotriz que combina armonosamente movimiento además es un arte y forma de expresión por el medio del movimiento para entender poco poco más cerca de la importancia de la danza como parte de la educación y contamos con la el baile es una importancia de la expresión corporal que cuenta con una muchísima y es que además del ser humano actividad marcada la cultura del ser humano y y y y y y 13,386 Me tocó en el que lo danza es celebrar tu danza Entre los más importantes beneficios o logros que nos aportan la danza los más relevantes son 1. Aumentar las relaciones sociales Sirve para conocer gente nueva y ampliar el círculo de amistades 2. Alivia el estrés y la ansiedad La danza combate los estados de la depresión 3. Ayuda a la gloria y la salud mental Mejora la autoestima Y por último, fortalece el cuerpo y ayuda a proteger el pez 3. Ayuda a la gloria y la salud mental 4. Ayuda a la gloria y la salud mental Buenas tardes compañeros Mi nombre es Banquia Valer Navas Hoy me toca hablar sobre por qué es importante que un educador cuente con herramientas artísticas como la danza su metodología de trabajo La danza tiene validez pedagógica porque fomenta al sentido artístico a través de la propia creación La danza es muy importante en nuestra vida nos ayuda La danza es un lenguaje del cuerpo La danza es una herramienta educativa basa para fomentar la creatividad y enseñanza creativa La danza es muy importante dentro del salón como educador ayuda a cada estudiante la danza es un lenguaje del cuerpo lo tanto nos ayuda a cada estudios y la saludNote porque no everybody sea tan oportuno esencial que monaje del cuerpo lo tanto